Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es su podcast Malafama. Hoy nuevamente viene Fernanda Cana. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Yo muy feliz de estar aquí contigo nuevamente a la segunda vez. Sí. Solo que ahora ha sido un tema más interesante. Más específico. Específico de mi carrera. Yo soy nutricionista para los que no me conocen. Y hoy vamos a hablar de el enemigo silencioso. El enemigo de las dietas. El enemigo de la salud específicamente que es el azúcar. Todo el azúcar oculta que está causando muchos daños en las personas hoy en día. Ese tema es bien curioso porque muchas veces, o sea, el azúcar viene en productos que están disfrazados como saludables. Entonces vos venís y, o sea, no lees etiquetas y compras un yogurt y te das cuenta que tiene así 22 gramos de azúcar. Sí, realmente fue la evolución de la industria de alimentos los que nos está ocasionando muchos daños. Hoy vamos a aprender muchísimo acerca de los carbohidratos porque también las recomendaciones, ¿verdad? Digamos, empiezan los pacientes enfermos con alguna condición y entonces el médico, ¿verdad? Quítese los carbohidratos. Es la recomendación general que dan. Sí, es cierto. Pero ellos tampoco conocen de nutrición. Entonces aquí somos nosotros las educadoras sobre qué son los carbohidratos, específicamente cuáles son los que deberíamos de disminuir en la dieta y cuáles debemos consumir para lograr esa nutrición y ese balance adecuado. Entonces hay mucha confusión porque empiezan con tenerle miedo al arroz. Sí. Como carbohidratos es azúcar. Digamos, en las redes sociales todo el mundo es que el arroz es azúcar. Pero no es el mismo pánico con una galleta, con una dona. Sí, sí. Entonces eso lo vamos a aprender para que las personas sean más conscientes de lo que están consumiendo. Es que también, ¿por qué crees que ha pasado eso de que como que el carbohidrato tiene tan mala prensa y el azúcar no tanto? ¿O ha sido como cuestión de narrativas de medios o qué? Sí. Recuérdate que aquí está involucrada mucho el marketing y la publicidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso impacta. Otra de las cosas es que esto sí te va a causar un placer. Sí. ¿Verdad? Una sensación de bienestar. El azúcar como tal. Y te la disfrazan en mil maneras. ¿Por qué tú te aburrís de comer pollo y no te aburrís de comer trigo? Sí. Qué buena pregunta. ¿Por qué? Contéstamelo. Ah, sí. La pregunta. Bueno, yo creo que el pollo por la... O sea, dependiendo de la presentación, pero creo que cuando lo haces así como que de la misma manera muchas veces como que llegas a aburrirte. Te vas a ver igual. Claro. Pero el trigo viene y como tú dices, la industria se ha encargado de enmascarártelo. Cien mil formas de trigo yo las encuentro. Sí, sí. Cupcakes, donuts, brownies, pizza, de todos los sabores e ingredientes. No solo es la harina y el azúcar como tal. Ajá. Galletas, cereales, de todos los colores, sabores. Entonces tú no te vas a aburrir nunca de eso. No. Entonces por eso es que está muy ligado al consumo. Recuerda también que el estilo de vida va mucho a que ahora vivimos en otras épocas donde las emociones tampoco son bien controladas. Digamos, no somos responsables de asistir a psicología, a lo que hablamos. Entonces esto es lo que te calma. La ansiedad, el estrés. Esas personas que se comen las emociones, digamos. Sí. O sea, que se sienten tristes y comen un litro de helado. Sí, porque desde pequeños no nos enseñaron a gestionarlas, sino que era un premio el helado, estoy triste un helado. Entonces tiene todo eso que ver, no digamos también con el corto tiempo, ¿verdad? Porque tú sabes que la alimentación natural hay que prepararla, hay que cocinarla. Sí. Te toma tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces en nuestra rutina ya no hacemos ese tiempo para cocinar. Otro de los patrones que, por ejemplo, he estado viendo yo mucho en las redes sociales, en qué tú decidís gastar tu dinero, porque la salud no es como prevención. Es ya cuando estás enfermo y te toca hacerlo. Sí. Porque yo hablo de las uñas acrílicas, del maquillaje, de las extensiones de pestañas. Para eso siempre hay dinero. Bueno, y es caro, porque lleva un mantenimiento casi que mensual, ¿no? Y es caro. Y exactamente. Y las mujeres lo repiten, pero para la nutrición, para eso sí no hay dinero. Sí. Por eso es caro. Sí. Entonces también es lo que tú, digamos, no tenemos una cultura de prevención. No, no, ahí... Sí, cuando uno va al psicólogo es porque ya te pasó algo muy fuerte, ¿verdad? No es algo que vos digas, ah, estoy bien, voy a ir al psicólogo. Exacto. Lo mismo con la nutrición, ¿verdad? Voy a ir a educarme, a aprender, a seguir mejorando, a balancear mis hormonas. No lo haces. No. A cuidar mis órganos, ¿verdad? No, es hasta cuándo ya. Entonces eso tiene mucho que ver con lo que yo estaba analizando como nutricionista. Sí, fíjate que a mí me gusta mucho un videógrafo que se llama Johnny Harris. Y él, he estado viendo que también estás experimentando con el inglés. Sí. Está interesante que te tires al agua solo así, ¿verdad? Porque yo he visto en creadores de contenido, esto es un paréntesis. Sí, claro. Que ponete, hay un podcastero que yo sigo mucho que es mexicano. Y él durante mucho tiempo, o sea, solo hizo podcast en español porque naturalmente eso hacemos, ¿verdad? Y es más fácil expresarnos en nuestro idioma y todo. Y de un tiempo para acá se tiró al agua y empezó a llevar, puta, invitados así. Shaquille O'Neal, Billie Eilish y Mara Siva. Entonces, ves, o sea, si bien se nota que no es su lenguaje materno, o sea, se desenvuelve bien en él. ¿Y cómo te desenvuelves bien en él? Practicando. Practicándolo. No, ese es otro tema que vamos a venir a hablar porque nos ha pasado de todo ahí en el mundo. Más en la cultura también en la que estamos. Sí. Pero así como tú decís, romper esas barreras de que yo también puedo practicarlo, lo puedo aprender. Quiero llegarle a otra población, a otro público. Y eso es lo que hace, ¿verdad? Romper barreras porque ahora con las redes sociales no solo somos Guatemala. No, y aparte de experimentarlo así públicamente, sí también requiere mucho valor, ¿no? Sí, sí, es la parte más difícil, difícil. Y ya sabes que me sorprende tanto que como que les activa el chip de no siempre ver la admiración por la otra persona, ¿no? No. Porque lamentablemente no todos tuvimos las nuevas oportunidades. No, claro. Lo pueden ver de esa manera. Entonces sí les despierta mucho, no sé, celos, envidia, resentimiento, como en otros temas, ¿verdad? Hablamos de... Regresamos al tema. Sí. Entonces este Johnny Harris hizo como una especie de como mini documental de por qué, como él es gringo, ¿verdad? Pues comen tanta azúcar en el desayuno, ¿verdad? Y uno de los estudios que él encontró primero sí era indispensable el desayunar, pues. Y como que todos los estudios que él vio, no había uno que dijera que sí. O sea, simplemente se hizo así como random el test y fue así como que bueno. Entonces aquí en estas 10 personas determinamos que sí, pero lo vendieron como una verdad absoluta, pues. Porque había intereses así de Kellogg's y de muchas empresas así gigantes de que vos comieras así su cereal en la mañana. Entonces te vendieron así como que es la comida más importante del día. Pero a lo que voy es de que muchos de los desayunos americanos, como vemos en I-Hope y en Denny's, es así panqueque, huevo y cerdo. Waffles, azúcar, con miel o con la otra. ¿Cómo se llama el demaple? Los jarapes, síropes. Los jarapes y todas esas cosas. Entonces vos te das cuenta de que, o sea, que eso viene aquí a Guatemala y nosotros lo absorbimos bastante. Entonces tenemos como que malos hábitos también heredados de otras culturas más grandes que nosotros que nos han vendido. Que sí, que necesitamos azúcar en la mañana, que necesitamos esto y como que se desenvuelven malos hábitos. Por ejemplo, quizás es que la cafetería más popular de hoy en día, aquí las cadenas, no te están vendiendo café, te están vendiendo azúcar. Sí. ¿Verdad? Entonces es como se crea una pseudo adicción, vas y quieres más y quieres más porque te da placer, te hace sentir bien. Claro. Así funciona la industria y tú mejor sabes cómo funciona esa estructura, ¿verdad? De volverte ahí sí que un robot quizás, ¿verdad? Manipularte como ellos quieren. Sí, sí. Se lo logran. Y yo me acuerdo que también como en esa época que vi ese video y que te conté que dejé de consumir azúcar por un par de años y cabal encontré un estudio, no un estudio, era como un reportaje de cómo estas empresas que movían el azúcar, o sea, pagaban a ciertos laboratorios y cosas así para que empujaran la idea de que el azúcar era necesaria, ¿va? Sí. Y después ya se descubrió que no, ¿verdad? Y que igual, o sea, está bien enraízado en las personas porque pasa con su igliponete. O sea, las personas cuando van a comprar una libra de azúcar nunca se preguntan cuánto le he hecho, ¿va? Sí. Pero cuando compran stevia u otra cosa, mire y cómo se usa. Y qué hice, me paso y te recuerdas. Sí, ellos son así como bien lo mismo, ¿verdad? Claro. Y pasa con toda la alimentación natural. Por ejemplo, acá igual con una fruta, ¿verdad? Pero cuánta fruta o y si cómo más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy de, digamos, dónde es que están y cuál es el daño, porque son demasiados los daños que está ocasionando hoy en día en consulta el inicio de todas las enfermedades crónicas. El 80% de las enfermedades es por hábitos. Sí. 80%, solo el 10% son hereditarias. O sea, que ese cuento de que es por herencia ya no existe y hoy lo estamos viendo en consulta. Y quiera que no, lamentablemente, dependiendo de tus genes o dependiendo, yo les digo que es una ruleta de enfermedades, donde te quede la ruleta, ahí va a estar la enfermedad. Y son un montón de enfermedades relacionadas al metabolismo que empieza todo con el exceso de azúcar e insulina, que ahora está muy común escucharlo en las redes sociales, pero nadie sabe. Pero a todos les diagnostican resistencia a la insulina, pero nadie sabe qué es. Entonces, hoy vamos a aprender para que las personas ya quiten muchos mitos y sean más conscientes y responsables. Y no el costo que los va a llevar la enfermedad va a ser más caro que prevenirla. Claro, claro. Y elaborar un poco más en eso de la resistencia a la insulina. Sí, miren, pues entonces, primero yo quise empezar, aquí tenemos todas las muestras de los alimentos, para que logremos identificar cuál es la que está haciendo el daño o por qué, ¿verdad? Entonces, si tú ves los carbohidratos, carbohidratos, pues son moléculas de azúcar, metabólicamente, químicamente, pueden ser de una, de dos o una cadena de varios carbohidratos, químicamente. Entonces, cuando tú irías por grupos, tenemos los simples y los complejos. Dos grupos importantes de carbohidratos. Los simples quiere decir que su estructura química solo tiene una molécula, o en este caso, dos moléculas de azúcar, como los lácteos, ¿verdad? Tenemos también las frutas. Entonces, son solo dos grupos, lácteos y frutas. En los carbohidratos complejos, ya tenemos el resto de alimentos por su estructura química, que empiezan los vegetales. Levantalo así a la cámara para que sea. Carbohidratos complejos, ¿verdad? Empiezan los vegetales. Tenemos también los granos, cereales y tubérculos, pero en su estado de cereal. No encaja, es lo que empiezan a confundir, ¿verdad? Entonces, aquí entra el arroz, entra la quinoa, la avena, el maíz. Tenemos también las legumbres, frijol, garbanzo, lenteja. Los tubérculos, papa, camote, quinoa. O sea, todo lo que tú encuentras en una planta, en la tierra, y va directo a tu mesa, eso es lo natural. Los alimentos que fueron creados naturalmente, digamos. Entonces, surge algo bien importante. Y para que tú veas que existió un creador divino que... ¿Por qué esto no nos hace daño? Entonces, si empezamos a analizar los lácteos, contienen proteína. Entonces, ahí ya, digamos, por su estructura química, bueno, ya sé que me van a brindar un doble beneficio. Las frutas tienen fibra. Entonces, eso hace que no se absorba esta azúcar fructosa tan rápido. Sí, sí. Por la fibra. Luego, aquí aparece también el azúcar simple, dentro de los carbohidratos simples. Esto también hay recomendaciones que el cuerpo la necesita. En un porcentaje muy pequeño. Son apenas 25 gramos de lo que tú, el cuerpo pudiera vivir al día. O en ausencia de azúcar. Y pues estos, lo que contienen es fibra también, vitaminas, minerales. Y su estructura es más compleja que el cuerpo tarda más en que se absorban en la sangre. La fibra. Entonces, lo maravilloso de que esto está hecho, diseñado. Se balancea. Se balancea. Entonces, el problema empieza con esto. Lo que tú hablabas. Esto, digamos, aquí es un nombre que nosotros lo conocemos como azúcar. Pero como tú decías, la industria de alimentos le da 60 nombres más. Porque hay más, digamos, más formas por la que le da ese sabor el cuerpo al alimento que hablamos. Y también es barata. O sea, es tu materia prima barata. Entonces, a ellos les conviene tenerlas en mil formas. El problema empieza que esta, si tú te das cuenta, ya es una molécula libre. Esta, químicamente, solo es una molécula. Entonces, esto entra directamente a tu torrente sanguíneo, ¿verdad? O sea, aquí no hay nada. No hay fibra. No hay... Es una estructura. Entonces, cuando las personas... Imagínate, ¿verdad? Lo que hablamos. Tú estás repitiendo este patrón diariamente. Como mencionabas. Desayuno, leche con cereal. A media mañana, una galletita. ¿Verdad? Café. Con azúcar. Sí. Ah, bueno. Lo que me decía ahorita mi novio. Empiezan con el jugo. Ajá. ¿Verdad? Que esto también aquí ya está libre. Mira, aquí ya no hay fibra. Sí. Entonces, aquí es cuando empieza el problema. Cuando este azúcar está libre. Luego, en el almuerzo, las bebidas gaseosas, ¿verdad? Que es muy común. O los frescos de sobre, que también va azúcar. En la tarde, un postre. Una crepa, una dona. Entonces, como tú dices, la cantidad de azúcar en el día ya se perdió. Claro. ¿Verdad? Y no solo es azúcar. Son otros ingredientes que van a ocasionar, pues, ese año colorantes, aditivos, ¿verdad? Que tienen alta relación con las enfermedades crónicas. Entonces, esta es la que empieza a dar problema porque tú lo repites seguido. No solo es como que solo un día a la semana yo me excedí azúcar, ¿no? No, claro, todos los días. Es todos los días. Y repites ese patrón y lo has venido haciendo probablemente desde pequeño. Sí, pues. Entonces, cuando esta azúcar entra a tu torrente sanguíneo, el metabolismo normal del azúcar o de los carbohidratos, porque como te digo, aquí son nutrientes, es que, digamos, entran por la boca y aquí empieza a digerirse. Luego ya va directo al intestino. Tu intestino es quien le empieza a mandar el mensaje al cerebro que hay azúcar, hay glucosa, ¿verdad? Hay glucosa en la sangre. Tenemos que metabolizarla. Claro. Se le manda la señal al páncreas para que empiece a liderar insulina, ¿verdad? Esa es la hormona que atrapa esa glucosa por tu sangre y la lleva a todas tus células. O sea que la glucosa y la insulina, en una forma normal y natural, es energía. Claro. Es lo que hace que tú estés aquí pensando, que te muevas. Funcionando. Que respires, que estés vivo, que tengas energía para hacer tus actividades, para caminar, para correr, para hacer deporte, ¿verdad? Para existir, también para que se dé a cabo tu digestión. Entonces, el cuerpo es energía. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? Viene la insulina, que es la hormona que atrapa la glucosa, ya de los alimentos, porque lo único que activa son los carbohidratos y un poco las proteínas, pero la glucosa siempre está activa con estos, ¿verdad? Por eso es que hay que saber elegir la calidad. Si estás con esto, es lo que voy a explicar ahorita. Viene entonces la insulina y atrapa esa glucosa y la lleva por todas las células. Ok. La insulina lea, hay receptores y le abre la puerta para que la glucosa entre a darte energía. Pero, ¿qué pasa cuando hay exceso de glucosa? Ahí va a haber más producción de insulina. Claro. ¿Verdad? Esa célula se vuelve resistente a esa insulina. Ya no la va a metabolizar igual. Y esa insulina se va a quedar libre en todo tu torrente sanguíneo. Ahí es cuando empieza el primer problema. Hablamos de energía de los carbohidratos, pero también se almacenan como energía. ¿No te has preguntado por qué cuando estás durmiendo no te da hipoglicemia? O sea, no se te baja el azúcar. Porque tienes reservas. Entonces, en la noche, esas reservas empiezan a ser utilizadas. O los maratonistas, que van a hacer periodos de competición de días, necesitan tener esas reservas de glucógeno bien llenas. Porque ellos no van a estar comiendo el alimento, ¿verdad? Sino que simplemente van a ser suplementos de energía inmediata, ¿verdad? Pero ellos ya tienen la reserva que va a hacer que los músculos se muevan, por ejemplo, los que corren. Entonces, ahí está el segundo mecanismo. El tercer mecanismo de los carbohidratos es que se almacenan en forma de grasa. Porque ahí va la reserva, digamos. Claro, claro. Entonces, por eso es que está tan relacionado esto, digamos, el exceso de los carbohidratos con que se empiece a almacenar grasa. Específicamente aquí en tu abdomen. Y empieza el sobrepeso y la obesidad. Ok. ¿Verdad? Entonces, al crear esa... Ese es el primer daño, la inflamación. Luego, al crear esa resistencia a la insulina. ¿Qué hace insulina? Y ahí está el primer trastorno de los carbohidratos, por así decirlo. Ya sos resistente a la insulina. Pero la gente no para ahí. Seguís comiendo, seguís teniendo malos hábitos. Ese azúcar en exceso que era en tu sangre. ¿Qué pasa? Diabetes. Sí. Qué loco, ¿eh? Qué loco. A mí mencionabas algo ahí bien interesante en cuanto a la energía que te dan los productos así como saludables. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa ese como mal del puerco que le llaman? Es porque excediste. Es la energía necesaria que necesitabas, ¿no? O sea, cuando comes así, comes y después es un pastel y después no sé qué. Y después te quedas así como que sin energía. Esa es buena pregunta. Lo que pasa es que estos alimentos que entran a tu sangre muy rápido, elevan mucho tu curva de glucosa e insulina. Ok. Y descienden. Entonces, por eso es que empiezan los síntomas. Que empiezas tú con irritabilidad, mal humor, mucho sueño después de comer. Claro, claro. Con más ansiedad, no te llenó porque no están actuando tus hormonas como tal. Sí, pues. No hay saciedad, te ocasiona el efecto contrario. Entonces, es por la calidad que estos se van a absorber muy rápido, pero así decaen. Eso es lo que siente el cuerpo. Es como que un high bien rápido y solo satisface y te llena de serotonina y todo. Y después baja y después necesitas más. Entonces, es un círculo que las personas no logran salir de ahí. Es difícil también. Entonces, ahí es cuando se crea la pseudo adicción, que hablamos con psicología, que es muy parecido a lo del tabaco, el alcohol, pero no sé por qué no lo han catalogado. Si para mí es igual. Sí, porque hay estudios que si dicen que, o sea, equiparan el consumo así de cocaína, te quedas bien fuerte con el azúcar. Sí. Y haces el mismo proceso en tu cerebro. Es que no deberían ni siquiera venderse. Pero bueno, entonces, es lo que hablamos, ¿verdad? Que esa es una buena pregunta y eso es lo que genera esa misma adicción o necesidad del azúcar de las personas. Pero eso no acaba ahí. O sea, el primer daño, imagínate, empieza con la insulina, ¿verdad? Ok. Todo ese exceso de insulina es lo que causa que tu presión se eleve, que empieces, bueno, ese exceso también de grasa, van a tus arterias. Claro. Recuerda que son como los que drenan, entonces empieza colesterol y triglicéridos altos, ese exceso de grasa alrededor del hígado, hígado graso. Y mira, mira todas las que vamos mencionando. Empieza también, ya mencioné la presión alta, distintos tipos de cáncer. Ahora ya está la relación directa, cáncer de mama. Por eso es que lamentablemente vemos a más mujeres jóvenes con distintos tipos de cáncer en todos sus sistemas reproductivos. O malos hábitos. Malos hábitos. Ok. Cáncer de próstata también y así diferentes 13 tipos de cáncer ligados posiblemente al consumo excesivo de azúcar. Sí, como mencionabas y ese dato sí me pareció bastante duro. El del 80% de que son malos hábitos, ¿verdad? Es así, es algo que podrías educarte desde pequeño. También de pequeño no depende tanto de vos, sino que de tus papás, pues. Pero, o sea, también como persona adolescente, adulta. O sea, sí podrías reaprender a hacer las cosas, pues. Y creo que ahí entras tú, ¿no? Sí. Y es como te digo, es un grupo multidisciplinario dependiendo qué es lo que te esté afectando, ¿verdad? Todos los profesionales de la salud tenemos que estar conscientes de todo esto, ¿verdad? Del daño que ocasiona. Estaba hablando mucho también en redes sociales lo que ha pasado ahora mucho con las mujeres. Porque en edad reproductiva, esta misma resistencia a la insulina que hablamos desde los malos hábitos, empieza a dañar los ovarios. Entonces, empieza a activar ahí hormonas que no tendrían que estar. Y empiezan los quistes, síndrome ovario poliquístico. Entonces, por ejemplo, cuando está... Y eso está bien común ahorita, ¿no? Está bien común. Entonces, cuando está, por ejemplo, esta insulina alta, empiezan a... El ovario empieza a aumentar las hormonas masculinas, los andrógenos. Entonces, hablemos de la testosterona, que es la hormona que da muchos patrones masculinos. Entonces, como mujeres no necesitamos tenerla tan elevada. Esto hace que se eleve. Entonces, ahí es cuando empiezan que tengo más acné, que tengo más la piel grasa, el cuero cabelludo graso, más caspa. Tengo también bello en la cara, ¿verdad? Todas las características masculinas que no tendríamos por qué tener, es porque está directamente en nuestros ovarios sobreproduciendo esas hormonas. Empiezan mis ciclos menstruales irregulares, ¿verdad? Se activa otra hormona que le llamamos luteinizante y ahí es cuando empiezan los problemas de fertilidad. Porque las mujeres ya no pueden tener hijos. Sí, pues. Y se vuelve algo, hasta cierto punto, insostenible, ¿no? Porque, o sea, ya tu salud empieza a deteriorarse y empiezas ya a tener síntomas así ya fuertes de cáncer y de ese tipo de cosas. Las enfermedades mentales también no nos podemos olvidar, ¿verdad? Demencia, Alzheimer, ansiedad, depresión. Todo esto está muy ligado también a todo este exceso de consumo de azúcar en la dieta. Claro. ¿Y cuáles han sido como las preguntas más recurrentes ahorita que lanzaste así como que ibas a venir acá y como que me imagino que generaste interacciones con las personas? O sea, ¿cuáles son las preguntas recurrentes con respecto al azúcar? O sea, ¿qué te dicen así? Mira, lo que yo logro ver de las personas es que ellos ni siquiera están conscientes de dónde es que se encuentra el azúcar. Entonces, ellos tienen que entender que todo producto, no todo, pero la mayoría de productos procesados o ultraprocesados va a contener no solo azúcar, sino antinutrientes. Entonces, tratar la manera de... Yo ni siquiera tendría que estar recomendando marcas, sino que alimentación en su estado natural, ¿verdad? Entonces, muchas de las preguntas que tienen es... ¿Qué puedo comer? Comer lo que... La comida real, ¿verdad? La comida del mercado, ¿verdad? Esa es una de las primeras preguntas. La segunda es por qué se puede sustituir el azúcar. Entonces, ustedes que se dedican a la elaboración y distribución de la estenia, sabemos que es un buen sustituto natural. Claro. ¿Verdad? También el monk fruit, ¿verdad? Entonces, hay más. Alulosa creo que es otro. Entonces, hay varios que no le hacen daño al intestino, pero no todo reemplazo del azúcar va a ocasionarle algún bien a tu intestino. Entonces, esa es otra pregunta. Es peligrosa también, ¿verdad? Sí. Yo me quedaría nada más con los dos, que es la stea y el monk fruit. Sí. Ajá. Es que sí. La verdad, los beneficios también los puedes ver también en cosas tan simples como tus dientes, tu salud bucal, o sea, no solo tu salud digestiva. Entonces, ya se va reflejando en todo tu cuerpo, pues, ¿no? O sea... Que otra cosa mencionan mucho, que realmente cómo puedo romper yo con este círculo de necesitar azúcar. Entonces, yo lo que empiezo a recomendar es que aquí hablamos solo de carbohidratos, pero por fortuna existen los otros dos grupos o los otros dos macronutrientes que son las proteínas y las grasas. Proteínas, hablamos de huevos, carnes, proteínas de calidad, ¿verdad? Mariscos, carnes rojas, que no tengan grasa. Y grasas saludables, el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos. Entonces, nosotros tenemos que lograr que el cuerpo tenga el balance entre los tres. Claro. Y las proteínas y las grasas son los que hacen que tus hormonas estén más estables, por así decirlo. Entonces, mi recomendación es que empiecen primero. El orden de los alimentos influye mucho. Sí. Entonces, que tú empieces así como en un restaurante o en un hotel, que te pasen una entrada que sea ensalada. Entonces, empezar con los verdes, los vegetales, agregarle aceite de oliva, que los grupos de las proteínas y las grasas. Ya luego te vas con la proteína, un buen trozo de pollo, pescado, camarones, pulpos, incluso carne roja magra. Y ya después van los carbohidratos. Ok. Por supuesto que muchas veces los mezclamos, pero tratar la manera es solo como el simple cambio de empezar a incluir una ensalada o vegetales antes de, ya tu curva de glucosa e insulina va a estar más estable. Y también te da una sensación de llenura también. O sea, es así como que comienzas una ensalada antes de comer el plato principal y ya sientes así como que, ah, bueno, ya. Sí, exacto. Ya puedes balancear porque no te estoy diciendo nunca quítate los carbohidratos. Te estoy diciendo aprende a balancearlos en las cantidades adecuadas, eligiendo los que también tienen fibra. Claro. ¿Verdad? Una cosa que me llama la atención también es como la respuesta, como que hay respuestas culturales a ciertas cosas. O sea, por ejemplo, como con el azúcar, como que se descubrió esto de que siempre sí no era tan buena y todo. Y como que la gente vino, bueno, soy keto. Y como que vienen esas como que respuestas así bien como radicales. Son extremistas, sí, por eso yo mencioné ahorita. No es necesario vivir en ausencia de carbohidratos porque eso no es sostenible. Tienes que incrementar el consumo de las grasas y eso no va a ser sostenible. Lo que pasa es que tenemos que aprender a identificar los carbohidratos de mejor calidad. Y también lo que te dije ahorita, las estrategias de cómo incluirlos, la cantidad y con qué los voy a acompañar. Porque no se tendrían por qué comer solitos. Por ejemplo, un arroz, le agregas frijol y ya te creó una mezcla vegetal que ya te aumenta esa proteína. Y es comida que ha estado con nosotros desde tiempos atrás. Pero la gente le tiene más miedo al arroz y al frijol. ¿Verdad? Por el miedo a engordar. Sí, es que también está... Yo creo que está muy empujado también como que por ciertas celebridades, ¿verdad? Así como que ves a Zac Efron que no comió, no sé, carbohidratos como dos años de su vida. Y después está... Y él mismo ha dicho que no fue bueno, ¿verdad? Es porque la ausencia de carbohidratos también causa otras deficiencias en su cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, siento yo que también, o sea, no hay que dejarse llevar tanto por esos como que mitos culturales, ¿verdad? Simplemente, como tú dices, educarse con profesionales. Yo sigo a muchos médicos. A mí me parece bien curioso que los médicos internistas, endocrinólogos, ellos no están hablando de medicina en las redes sociales. Están hablando de nutrición, de hábitos y estilo de vida. Porque ellos saben que todo lo que ven en consulta, un medicamento no va a hacerle efecto si el paciente no cambia hábitos. Y ellos son atletas, son deportistas. Y ellos han sentido los beneficios. Eso es lo que nos avala, ¿verdad? Como profesionales que tenemos la parte científica, pero también la práctica, la experiencia. Y ya sabemos cómo esto quizás nos ha enfermado, pero también cómo nos ha sanado. Cómo esto nos ha enfermado, ¿verdad? Porque hacemos relación a esto. Y luego cómo la buena nutrición nos ha sanado. Claro. Y tú cuando ya estás en clínica o las consultas online, o sea, ¿cómo medirse el cambio de hábito de la otra persona, del paciente? O sea, aparte de lo físico, o sea, la persona te va diciendo así, mira, tengo más energía, tengo más no sé qué. Lo último que uno mide es el peso. Claro. Porque es muy variable. Pero las personas, por ejemplo, ahorita con este reto que hoy hice de tener a un grupo de personas 30 días sin consumir azúcar, yo les dije qué era lo que íbamos a incluir más. Entonces tu cerebro se tiene que enfocar en qué tengo que agregar más en lugar de qué tengo que quitar. Porque ya eso que tenés que quitar ya no hay espacio. Ya no, claro. Y tú empiezas desde tus patrones de compra. Entonces, si tú no lo tenés en casa, no se te antoja. Es increíble. Qué loco, ¿verdad? Qué loco, ¿verdad? ¿Cómo empezaste ese reto de los 30 días sin azúcar? Precisamente por eso. Porque yo decía, pero ¿por qué la población no se está dando cuenta de dónde es la raíz? De todo lo que ellos están sintiendo en las enfermedades. Y entonces, de 10 mis estadísticas, de 10, que yo, mira, 8 con problemas relacionados al metabolismo, azúcar. Ok. Azúcar, azúcar, azúcar. Y cada vez así, mientras tú vas leyendo y estudiando, azúcar, ¿verdad? O sea, ¿de dónde o por qué? ¿Por qué es que ahora tanto al azúcar? Y todos, es una problemática en general que las nutricionistas nos hemos dado cuenta. Es que no me puedo quitar el azúcar. No, no tienes las herramientas. Por eso es que decidí unirme yo con mi psicóloga para brindarles este tipo de educación a las personas. Darles herramientas. Entonces, todo empieza desde los hábitos de compra. Yo les enseño que sí puedes comprar dentro de los alimentos reales, alimentos naturales. Y que hay algunos procesados que también, pues, no son de mala calidad y los podemos incluir. Pero mientras menos, mejor. Entonces, ahí es cuando empiezo yo con ellos. Luego, la parte de la orientación de cómo son los menús, cómo distribuirlos. Y eso también les sirve mucho. Porque si te das cuenta, no es comida de otro mundo. No, pues. Es simplemente saber mezclar y saber hacer las preparaciones, incluyendo los tres macronutrientes. Luego, pues, ellos ya empiezan increíblemente. Y ya dejaron de comprar toda esa azúcar oculta. Hablamos desde el pan dulce, que es muy enraizado a la cultura guatemalteca. Sí, ching. Entonces, sabemos que eso en la tarde, pues, ya no lo vamos a comprar. El pan de caja también, ¿verdad? El pan tiene una gran cantidad de harinas, azúcar y aceites inflamatorios. ¿Cuál es el pan de caja? El pan de bolsa. Ah, ok, ok. Pan de bolsa. El bimbo, digamos. Sandwich. Ajá. Eso también, ¿verdad? Por ahora lo vamos a tener no prohibido, pero sí, ya no lo vamos a comprar todos los días. Empieza también con los cereales de caja. Estos jugos o las bebidas. Encontramos también alto consumo en dulces, chocolates. ¿Qué otros? Los cafés que te dije, helados y toda la variedad de postres. Ok. Entonces, eso es lo que yo te dije. Por ahora, en este instante, yo no lo quiero. Pero experimentalo al menos por una semana, como tú dijiste. Sí, sí. Y no genera como un tipo de abstinencia a eso, porque estás acostumbrado. Definitivamente, sí. Vas a tener muchos síntomas, dolor de cabeza, irritabilidad, mareos de mal humor, pero van a pasar. Sí. Y es porque tu cuerpo solito, las células están liberando toxinas. O sea, que el famoso detox y desintoxicarte ocurre naturalmente. Las células se eliminan y te va a dar diarrea, estreñidad. Así me decían, me quité el azúcar y casi que me desmayo. Es normal. Pero no, porque yo te estoy dando qué vas a comer. No te vas a desmayar. Sí. Te vas a desmayar si no comes. Sí. Pero si sí estás comiendo, como yo te estoy diciendo, no te va a pasar nada. Aguántalo. Tuve ahí también a la psicóloga, ¿verdad? Con herramientas, muchas herramientas psicológicas para que logremos identificar e ir paso a paso. ¿Y cómo llevaste esto? En el sentido de que... O sea, yo me metí al reto, digamos. Sí. Entonces, ¿todos los días había un taller o cómo era así? Toda la semana salía con las dos. No. Fueron tres conmigo y uno con la psicóloga. Pero por cuatro semanas estuvimos dando masterclass de educación. En la primera semana incluimos todo esto del metabolismo de los carbohidratos, la lista de compras, los alimentos que tú tendrías que incluir, cuáles editar, objetivos, porque tú tienes que tener objetivos, a qué te comprometes, ¿verdad? ¿Qué acciones vas a seguir? Entonces, fue un plan bien bonito. Luego, el control de las emociones al principio, ¿verdad? Lo que hablábamos de comer solo por una emoción. Identifiquemos dónde, en qué momento del día, qué otras actividades tú puedes hacer que no sea comer. Entonces, los llevamos paso a paso. Yo no les quité nada de prohibiciones desde el inicio. Ok. Ya en la segunda semana, yo ya les dije, bueno, una vez tenemos nuestra lista de compras, hay que organizarnos para ver cómo nos vamos a, sí, organizar para preparar todos los menús. También me brindé una gran variedad de snacks, porque prácticamente es ahí. Porque las personas desayunan, almuerzan y, bueno, la cena ya no, porque ya perdieron el control con los snacks, ¿verdad? Sí. O el exceso de azúcar. Pero al incluirles snacks, ahí a tu cuerpo ya funciona diferente. Eso fue una gran ayuda que ellos pudieron experimentar. ¿Qué tipo de snacks? Eh, lo que yo te digo de mezclar los carbohidratos con grasas saludables, vegetales, o también las frutas con grasas saludables. Entonces, lo que yo te decía, un gran snack puede ser tortillas de maíz con aguacate. Mm, claro. Estás mezclando carbohidrato complejo con grasas saludables. No va a haber problema con tus hormonas. Otro snack puede ser los vegetales que a ti te gusten, en tiras, con mantequilla de maní, o yogurt, vegetales, fibra. Y carbohidratos simples, pero con proteína. Ok. Van bien las hormonas. Otro ejemplo, la fruta, ¿verdad? Tu fruta con, eh, puede ser también un trozo de queso, que también llevan algo de proteína. Tus hormonas nítidas. Claro. Eh, otro tipo de snack. Veamos qué más logramos incluir. Ah, en Guatemala pues usamos mucho la tortilla de maíz. Hay quienes les gustan las arepas o las empanadas, por así decirlo, alimentos salados. Entonces tú puedes hacer bien tus arepas de maíz y rellenarlas con pollo, con aguacate, con queso, eh, que no aporte grasa, ¿verdad? Eh, requesón, queso cottage, queso panela. Y ahí están tus snacks. Sí, yo soy fan del queso, la verdad. Sí. En todas tus presentaciones. Sí. Y hay que encontrar la manera de buscar los que no tienen grasa. Sí. Pero entonces mezclamos siempre. Como te digo, si hay carbohidratos van a ir enmascarados con, eh, fibra, grasas saludables o proteína. Y las frutas y verduras, ¿verdad? O sea, de esto mismo les puse como snacks. Claro, sí pues. Y las personas se sentían satisfechas, ¿no? Satisfechas. Porque estaban cubriendo el hambre y eso mismo los hacía mantener, lo que hablamos, niveles de hormonas estables. Y ese tipo de cosas que hablan muchos de la cantidad de comidas al día es indispensable. O con que, aunque tengas satisfecha la sensación de llenura, está bien. Sí, está bien. Porque hay personas que dicen, hay que comer seis veces al día. No, no, no. No hay un orden. Puedes hacer solo tres. Pero hay quienes nuestro metabolismo funciona un poquito más. Necesitamos los snacks. Claro. Pero si tú solo comes uno en la tarde, pero con que estés cumpliendo con tus calorías y requerimientos, no hay problema. Sí, pues. Pero yo sí los aconsejo, porque como te digo, creo que cada tres horas empieza el descenso. Sí, ¿verdad? Y necesito comer. Entonces, a veces pierdes el control. Si no comes, ya no llega el almuerzo de la misma manera. Claro. Entonces, ya no vas a almorzar esto, ¿verdad? Sí, pues. Si no, tu pizza. Estas hamburguesas. Lo que huela. Claro. Lo que haya de olor en los alrededores. ¿Y cómo fueron los resultados? ¿Ya se acabó el rato? No. Ah, ok. Ahorita está sucediendo, digamos. En la tercera semana, ya intervino la psicóloga para ver cómo ellos lograban ver que le estaba afectando, que ellos entiendan también el gran daño que le hace el azúcar al cerebro. Es impresionante. Yo te lo prometo que le pedí perdón al cerebro. Es impresionante el daño. Ok. Esa clase, yo me quedé como, ah. Y creo que todos también. Me dio buenos resultados. De esa era la idea. Porque ella es especialista en adicciones. ¿Y qué daño le hace al cerebro? ¿En qué partes? Mira, más o menos lo que empiezas a, yo no tengo tantos términos psicológicos, pero más o menos como los lóbulos, lograba entender yo, y que poco a poco el cerebro va perdiendo toda esa capacidad de que tú retengas tu memoria. Es por eso las enfermedades degenerativas como Alzheimer, demencia. Es que imagínate andar consumiendo así, pues en esencia droga, ¿verdad? Así siete días a la semana, ¿por qué? Treinta años. Imagínate ese golpe a tu cerebro. Y es como una gotita, ¿verdad? Sí. Y así cae, 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 cae. Y hasta que se rompe la piedra, ¿verdad? Sí, sí. Era increíble. Pudieras tener a tu próxima invitada una psicóloga que te hable más del tema del azúcar en el cerebro. Es impresionante. Luego, ya ahorita, en la última semana que hablamos, aprendimos todo lo del etiquetado nutricional. Lo que tú decís. Es que yo no sé ni siquiera qué otros nombres le dan al azúcar, porque el azúcar te aparece como, digamos, azúcar, glucosa, ¿verdad? También te puede aparecer como jarabes, también fructosa. Jarabe, maíz alto en fructosa, jarabe de tal cosa. La miel, la melaza, la panela, todas esas a pesar que también son naturales, es azúcar. Entonces el cuerpo la metaboliza igual. Entonces son 50, 60 nombres que yo les tuve que enseñar a las personas de cómo la industria de alimentos te pone aquí azúcar. Lo mismo. Lo mismo. Claro. Solo que en otro color. Sí. Y luego que tú identifiques. Porque si te das cuenta en la etiqueta, te aparecen gramos de azúcar, ¿verdad? Entonces a veces tú lees, bueno, este por ejemplo decía que todo el empaque te iba a dar 30 gramos de azúcar, pero la gente, bueno, que se quedan igual. Solo sé que 30 gramos no significa nada para la gente. Si lo dividís en 5 gramos, ya tenés una cucharadita. Entonces 30 gramos dividido 5 gramos, 6 cucharaditas de azúcar en esto. Claro. ¿Verdad? Es un montón de azúcar. Es un montón de azúcar. Ya pasaste tu recomendación y no es azúcar así. Mejor tómense esto. No lo haces. Ajá. Decime, no lo haces. Así sí, escucharás. Vomitas, vomitas. Sí, claro. Porque el cerebro no está diseñado tu sistema gastrointestinal para comerte esto, pero acá sí. Sí. ¿Verdad? Y más que tenés, o sea, la ingesta de azúcar que tú dijiste era 25 gramos al día, ¿no? 25 gramos al día. Imagínate, te lo estás tomando así en 10 minutos. Pero, como te digo, con colorantes, con... Sí, bonito. Todo lo aditivo hace que tú lo toleres. Sí. Todos los aditivos que van a casa que tú lo toleres. Porque, como te dije, solo así, ¿no? Sí, aparte la sensación de que estás tomando algo natural, pues, porque ese es jugo de naranja, digamos, entre comillas, ¿va? Entonces vos decís, bueno, no me voy a tomar una coca, pero sí me voy a tomar este jugo que igual tiene la misma cantidad de azúcar. Y fíjate que aunque tú le saques el jugo a la naranja, que tu fuente sea natural, ya no tiene fibra. Entonces, entra como fructosa libre. Ah, incluso el de la naranja directo. Sí, entra como fructosa libre. Por eso es que es mejor comerte la naranja. Ok. Y de beber agua pura, bebidas que no incrementen esos picos de glucosa e insulina en sangre y son pocas. Agua pura, el agua pura, la limonada. Ok. Rosas de jamaica, naturales, cafeote de infusión. Uy, ya. Bebidas como tío, de la naturaleza que han estado siempre con nosotros. Claro, sí. ¿Verdad? Pero que pocas. Pocas. O sea, uno se imaginaría que podrían ser más, ¿verdad? Porque usan mucho tamarindo, horchata, pero eso viene de ya de la fruta como tal. Sí, pero de cosas ya más procesadas, ¿verdad? Exacto. Sí, pues es que loco. Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. Qué interesante, ¿verdad? Porque sí, muchas veces... Y el problema es como las presentaciones también, ¿no? O sea, sí como que te lo venden así de tantas formas que vos ya ni sabes que estás consumiendo. Sí. Incluso también, no sé, lo del pan que vos hablabas, el pan en bolsa. O sea, ¿qué diferencia hace entre que comas un pan blanco a un pan centeno o un pan integral? Es que mira, pues la composición del pan tiene que ser desde que, digamos, un pan de masa madre, que los ingredientes pues están de la harina del trigo, la masa madre, ¿verdad? O sea, los pocos ingredientes que no tiene azúcar ni aceites inflamatorios. Eso es lo que tendría que tener el grano. Mejor si tiene las semillas que tú dices. Y el integral que aporta un poquito más de fibra. Pero de todas maneras es como una harina, digamos, cuando es harina refinada, blanqueada, ultra procesada, cuando es blanca. Entonces ahí es cuando digan, no, y azúcar, ¿verdad? Y entonces eso ya no se vuelve como mejor comer tortillas de maíz. Claro. Sigue siendo un procesado, pero solo es de un ingrediente, digamos. Sí, pues no tiene tantas cosas involucradas. ¿Y es replicable este reto? ¿O a más veces? Sí, sí. Yo tengo pensado, como te digo, la gente lo que busca es mucha educación sobre el problema de raíz. Son muy pocos los que ven como una dieta como algo bueno, ¿verdad? Sino que es cuando ya tienen una necesidad grande. Entonces esto fue un gran éxito, gracias a Dios, de que las personas lográramos hacer click. Lográramos, porque imagínate, se inscribieron más de 200 personas. Ah, la gran que bastante. Fue bastante la aceptación, estarle brindando educación a 200 personas. Qué loco. Entonces fue una parte que logramos encontrar bien la problemática y creo que eso se trata, ¿verdad? Lo que hacemos, encontrar bien y dar la solución. Sí, eso también fue clave, pues que vos vieras como que el común de todos tus pacientes y dijeras, bueno, este es el tema. Y no solo de mis pacientes, ¿verdad? De toda la persona que está ahí siempre luchando contra el consumo de azúcar. Entonces sí, lo vamos a replicar quizá dos, tres veces por año, ¿verdad? Y nada, seguir educando esto en las redes sociales a mí me fascina, me fascina. Crea mucha conciencia, mucho impacto, porque como tú dices, están las mamás y esto pues es un problema de salud pública. Porque si tú ves, es lo que expanden o venden y está al alcance de los niños. Entonces la obesidad y la resistencia a la insulina ya está desde los niños nueve, ocho, nueve años. Sí, mira, su niño está bien chiquito todo eso. Sí, con sus manchitas en el cuello, esos signos. ¿Cómo pueden identificar ustedes? Eso es algo que me faltó. ¿Cómo pueden identificar ustedes que están teniendo problemas con el azúcar y la insulina? El primer paso, el sobrepeso y la obesidad, eso es notorio, ¿verdad? ¿Por qué estoy subiendo más de peso? Porque no me estoy alimentando bien y quizá no estoy haciendo actividad física. Lo segundo es que empiezan esas manchas negras, acantosis nigriacis, le llamamos. Y no sé si las has percatado, que es como que si estuviera sucio la piel, como que si alguien no se restreó hoy. Pero no, eso ya es una señal de resistencia a la insulina. Empiezan también con esos acrocordones o granitos, como verrugas. Entonces eso también es una señal de resistencia a la insulina, al acné. También el hambre excesiva y específicamente por lo dulce. O sea, que se crea una necesidad que siempre estás necesitando dulce y hasta que no lo comes, no te calma. Eso también es una señal de resistencia a la insulina. Problemas con tu sueño, cuando empiezas que no puedes dormir, que tienes insomnio. Cuidado ahí con la resistencia a la insulina. Ansiedad, depresión también puede estar muy ligado. Caída del cabello, lo que ya lo hablamos, ¿verdad? Entonces, bueno, y esto de la menstruación con las mujeres. Periodos irregulares, ausencia de menstruación. Muy ligado al metabolismo de los carbohidratos. Entonces, ojo ahí para toda la población con estas señales. Y como te digo, ya empiezan desde niños. Y es que es sano hacer el experimento, si quieres verlo como un experimento. O sea, de quitarte cosas de tu alimentación diaria para ver cómo funciona tu sistema, pues. Y si ves que tu sistema funciona mejor, es porque tu cuerpo te está hablando, pues. Te está hablando. Entonces, como me estás diciendo ahorita, todas las manifestaciones físicas que hay de esto. Es bien clave también conocerte, pues. O sea, tampoco es así como que, ah, bueno, aumenté 20 libras en dos meses. Exacto, algo está pasando, exactamente. Si algo está pasando, pues algo estás comiendo mal, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí es importante. También yo peleo mucho con esto. Creo que lo hablamos la vez pasada con eso, como le llaman el otro tipo de dieta intuitiva. Sabes con qué peleo yo mucho, perdón. Ahorita que si no se me va a ir. Con el famoso balance, balance. Sí, que bueno, saludos ahí. Pero sí, o sea, es, no sé, no sé qué tan sano puede ser. Que escuches a tu cuerpo si tu cuerpo lo ha llenado de mala alimentación. Entonces, naturalmente te va a pedir cosas que no necesitas, ¿verdad? Sí, por eso es que yo respeto mucho el criterio de las demás nutricionistas. Pero tú no le puedes estar diciendo a las personas, coman en balance. Todo es un balance. Porque ellas no saben qué es el balance. No se los has explicado. No, ellos no lo han experimentado. Como tú decís, tu balance va a ser pizza, papas fritas. Bueno, es mi balance, me como una ensaladita. De vez en cuando proteínas a ver, ¿verdad? Entonces yo siento que primero, lo que tú dijiste es muy, muy claro. Experimenta con tu alimentación de verdad. Que es lo que el cuerpo está adaptado a. Y ya después vas a ver que ese famoso balance, balance ni lo necesitas. O es el que te está matando. Claro. Hay cosas que a veces, hay otro podcastero que yo sigo, este es gringo. Y este bro hizo un mes de solo comer carne. Ay, Dios. Ay, Dios. Pero solo como experimento. Y lo explicaba él y era así como que no lo recomienda claramente. Pero sí, o sea, sí fue así como que llega un punto donde tu cuerpo inicialmente lo resiente así bien fuerte. Sí, por eso no lo hagan, no hagan estos experimentos. No experimenten con todo. No, ahí sí que pones en riesgo muchas cosas, ¿verdad? Y ya no, muchas veces ya no puedes regresar al estado normal. Claro, claro. Entonces no, no hay que experimentar porque el cuerpo no es eso. Sino que simple y sencillamente hay que aprender a escucharlo. Hay que nutrirlo. Tanto a nivel de alimentos como en la mente. Y moverlo. Sí. ¿Verdad? Claro. Moverlo, actividad física. Porque si tú no estás moviendo, esto no se moviliza. Se almacena. No lo estás usando. Y se crean reservas. Y se crean reservas. ¿Tú qué piensas de eso del ayuno intermitente que también está como muy...? Esa sí es buena estrategia. Ok. Esa es muy buena estrategia para las personas que de pronto no tienen mucho apetito. Pero de todas maneras es simple y sencillamente una estrategia en la que tú corres el tiempo en el que no recibís alimento. El ayuno, ¿verdad? Empieza desde... ¿Qué? Es lo que hacen las personas. Entonces, es una buena estrategia. Ok. No a todos les funciona. A nivel de problemas hormonales no lo recomendaría tanto, ¿verdad? Porque necesitamos estar, como te digo, regulándolas con la alimentación cada cierto tiempo. Y a veces podemos perder el control si no lo hacemos estructuradamente. Ok. Pero sí, es buena estrategia. ¿Y qué más viene para ti ahorita de estos meses? ¿Ahorita que pasaste esto del azúcar? O sea, ¿tenés como que en mente hacer otro tipo de retos así? Eh, sí. Y también para adelantarles un poco. Alerta, alerta. No, como nutricionistas también está la parte de poder acompañar los buenos hábitos, la buena alimentación con suplementación. Ok. Entonces, por ahí ando viendo ya qué suplementación puedo yo estar distribuyendo a mis pacientes, a las personas que me siguen para que eso sea una ayuda a tanta enfermedad, ¿verdad? Entonces, como nutricionistas siempre tenemos que estar pegadas. No siempre, pero sí somos un ente para poder lo que falta en la dieta o que necesitamos un aporte extra a través de un suplemento. Ok. Entonces, por ahí van mis planes, a ver qué tal, a ver si logro ya encontrar definitivamente qué voy a estar distribuyendo, ¿verdad? Y que, por supuesto, no tenga un beneficio únicamente para mí, sino que para todo el que me sigue, el que me conoce y que pueda consumirlo. Sí, es importante. Yo siento muchas veces que no que sé, es que porque yo siento que tú tienes como una ética bien clara en eso. O sea, de que cuando te ofrecimos la stea, ponete, o sea, sí la probaste antes, sí hubo un rigor previo a la recomendación, ¿va? Porque muchas personas vienen y solo aceptan el producto y el dinero gratis, así como, cha, lo mejor Pepsi, ¿va? Entonces, ajá, ¿entendés? Entonces, como que también está esa como ética que tenés como profesional que tiene que respetarse porque, o sea, quien te sigue, muchas personas no se cuestionan lo que vos les recomendás porque se los estás recomendando vos. No, y si te das cuenta, yo tengo un criterio bien amplio en que, como tú decías, esto te lo va a recomendar cualquiera. Pero entonces ellos ya tienen que tener una fuente confiable que yo no te voy a estar aceptando ninguno de esto, ¿verdad? Porque te creo confusión. Entonces, la nutricionista me lo está permitiendo. Quiere decir que tengo libre demanda. Sí, no. Como la gente se va a los extremos. Entonces, no, sí, yo sí soy muy ética, muy responsable y también hago desde las cosas, desde el amor, ¿verdad? Porque el amor a mi trabajo, la pasión y me hace cuidar tu salud. Entonces, yo es como que tuviera a mi familia enfrente. Me explica como que serán mis abuelitos, mis papás, mis hermanos, mi novio, sobrinitos. O sea, yo me pongo desde el amor a saber qué te voy a recomendar yo a ti porque cualquiera te recomienda lo que no te va a nutrir o no te va a traer un beneficio, ¿verdad? Entonces, sí, falta mucho esa parte. No solo faltan nuestros espacios como profesionales en las redes sociales, en la evidencia científica, todo lo que nosotros podamos aportar. Y esa información confiable, ¿verdad? Para que tú sepas, porque a mí me sigue todo tipo de personas con enfermedades, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ser más responsable en lo que yo recomiendo. ¿Y cómo es ese apogeo en redes sociales de nutricionistas y personas así de fitness? O sea, creo que como en los últimos cinco años o tal vez más, como que hubo un crecimiento en cuanto a la exposición de este tipo de personas. O sea, es bueno pues, supongo, y también no tan bueno. Lo que pasa es que tú tienes que enfocarte en el área en la que tú eres expertise, ¿verdad? Entonces, no estar cruzando porque si te das cuenta, yo hablo de psicología, pero no te estoy diciendo ven a terapia conmigo. Y yo te refiero con el profesional, pero te hago ver bajo mi experiencia, pero eso no va a ser lo mismo que a ti. Entonces, yo responsablemente voy al dentista. Te recuerdo que te tienes que hacer una limpieza dental, pero no te voy a estar hablando ahí de... Hacer la limpieza conmigo, ¿verdad? O esto sirve para esto, me explico. Lo mismo con fisioterapia, por ejemplo. Yo te recomiendo ejercicios, algo que yo sé que no te va a ocasionar algo, pero no te voy a estar diciendo, mire, truénese así o venga con él. No, ¿verdad? Sino que siempre bajo las líneas. Entonces, creo que ese es el problema. Es peligroso, ¿verdad? Es peligroso. Se cruzan. Y la nutrición, lamentablemente, la puede hablar cualquiera. Sí. Pero no la razona cualquiera. No, y siento que son como campos hasta cierto punto donde las líneas están un cacho difusas. Sobre todo, hablando de la... ¿cómo se llama? De la salud mental. Sí. Porque es algo que no es... o sea, no es del todo físico tan palpable. Entonces, cualquiera siente el derecho de hablar de eso. Sobre todo porque a ti te funcionó, porque tú fuiste a terapia, pero vos fuiste a terapia y sabes por qué te funcionó. Sí, sí. Se agarran ellos los méritos y honores. Matan así como que el proceso al profesional y dicen, no, hombre. Como que yo salga hablando videos así de... Mira, así te vas a curar del cáncer, ¿verdad? Exacto. Mira, ahorita lo mismo con inglés. O sea, aquí en Guatemala, pues, no tenemos la parte de que nos guste aprender otro idioma, practicarlo, ¿verdad? Como en otros países que ellos cometen el error por hablarlo. Entonces, esto ha sido una gran influencia para las personas que yo tengo a mi alrededor. Ok. Porque una chica me comentaba, mira, gracias a tus videos yo perdí el miedo y ya fui a una entrevista de trabajo en inglés y ya me contrataron. Nice. Imagínate hasta qué punto se puede impactar en la vida de las personas. Ok. Pero me dicen, enseñanos inglés, es que yo no soy docente, profesora o maestra. ¿Qué ver? Te explico. Yo no te voy a estar hablando el verb to be. Sí, claro. I am you. No, o sea, yo te hablo de cómo ha sido mi proceso, con quién lo estoy llevando, porque así es la profesional, ¿verdad? Que me está ayudando a mí en este proceso. Sí, sí. Te estoy dando videos motivacionales para que sepas que es una meta difícil. Ajá. Vas a encontrar esto en el camino. Estas herramientas te pueden ayudar, pero yo no te lo estoy enseñando aquí. O sea, si tú quieres aprenderlo, anda a una academia, a una maestra, a alguien que se especialice en trabajar, cómo es que funciona el aprendizaje. Sí. Entonces, esa es la línea en la que, ¿cómo te digo? Gracias a Dios el profesionalismo lo ha marcado. Sí, la verdad sí. Y cómo te ha ido con la respuesta de las personas con tu contenido en inglés. O sea, sí has sentido así como que un choque, porque es Guatemala. Yo entiendo que es un país como muy, ¿qué? Conservador en todo. En todo. En todo, ¿verdad? Entonces, ponete nosotros en su momento con la banda, o sea, el primer disco y lo segundo que lanzamos era completamente en inglés, ¿verdad? Y no es pero, pues, ¿verdad? Entonces, la gente siempre era, ¿y por qué en inglés? Sí. Y yo, ¿por qué no? Exacto. Es la primera pregunta. En mi caso, pues, yo dije lo que tú hablas, ¿verdad? Uno, en mi caso como profesional, siempre ando buscando mi diferencial, ¿verdad? Algo que no haya y que yo lo pueda traer, tener por primera vez y que yo pueda ser pionera o resaltar en algo, ¿verdad? Creo que eso se trata en los campos tan competitivos que estamos. Entonces, yo, o sea, yo, desde el año pasado, ¿verdad? Surge en mí la necesidad que, bueno, yo estoy viajando, no sé nadar y mi inglés no lo estoy practicando. Entonces, surge la necesidad que este año inicio. Quiero aprender a nadar y quiero reforzar mi inglés. Y yo encontré en las redes sociales mi práctica. Porque yo subo los videos no para que tú me des tu aprobación. Claro, claro. O para ver si te gusta mi acento. O para ver si estoy cometiendo errores y que tú me corrijas. Yo no estoy subiendo para eso. Lo estoy subiendo para practicarlo. Sí, claro. ¿Verdad? Y uno sabe cuándo falla, pues. O sea, estás consciente cuando vos decís algo mal y lo escuchás y decís, ah, bueno, lo dije mal en el siguiente video lo voy a decir bien. Es parte del proceso de aprendizaje. Yo identifiqué que grabar videos y crear contenido en inglés no solo me iba a ayudar para mi aprendizaje, sino que estaba marcando yo mi valor diferencial de que ser la primera nutricionista que está brindando contenido en inglés, ¿verdad? Claro. Entonces viene y la primera reacción fue ese mismo de que gracias a Dios yo lo estudié desde pequeña. Entonces al estar expuesta tanto al idioma, pues sí tenía un poquito más de fluidez. Entonces, sin embargo, sí empiezan las personas a ser muy desde racistas, clasistas y todo lo que te imaginas ahí, ¿verdad? Claro, claro. Porque empiezan las burlas, empiezan las personas, las críticas, los que creen saberlo todo y te empiezan a corregir o empieza la obsesión por la que a pura fuerza quieren que tengas un acento nativo. Y eso no va a pasar nunca en la vida, ¿eh? No, no. O quieren que no hagan errores, pero no es mi idioma materno, no es mi idioma nativo. Yo voy a cometer errores hasta que me muera. Claro, claro. Porque no es mi idioma. En español lo hacemos. Sí. Entonces lo que logré percibir es que la gente busca mucho el perfeccionismo en algo que tú no lo vas a tener 100% perfecto. Sí, aparte yo siento que la creación de contenido también es como que algo que siempre está en constante evolución y aprendizaje. A veces subís un video e independientemente si le va bien o mal, vos te das cuenta en qué cosas puedes mejorar. Exacto. Y sabés que hay otro video a la vuelta de la esquina donde lo vas a hacer mejor y otro y otro y otro y otro. Sí, sí. Y así somos los seres humanos. Y después te pones experimental y dices, va, voy a hablar de este tema porque ya estoy viendo que esto me está a funcionar y no le va bien. Entonces vos decís, bueno, está bien. Exacto. Es una constante evolución y aprendizaje. Pero sí me ha atraído mucho la parte de poder influir en las personas positivamente a que quien quiera tenerlo como meta, ser disciplinado, poder inscribirse en una academia de inglés y que os empiecen a despertar la curiosidad al menos, ¿verdad? Sí, claro. Al contrario, lo vas a estar haciendo bien para que todas las personas empiecen ahí a estar viendo lo que haces. Entonces ha sido una experiencia muy gratificante lograr influir en que las personas hagan algo que sí es beneficioso para nuestra vida. Y aparte, como estábamos hablando de la alimentación también, para ir amarrándolo todo porque todo es parte de todo. O sea, es hábito, es consistencia y es perseverancia, pues. O sea, no puedes bajar 30 libras en un día. Y si sí, pues algo está malo. Sí. Pero y también no puedes aprender un idioma en un día. Pues, o sea, necesitas, o sea, por eso existen herramientas, academias, Duolingo, un montón de cosas que tenemos ya a la mano para poder aprender otros idiomas. Y cómo lo vas a, cómo vas a medir el progreso de ese idioma si no lo practicas. Sí. ¿Va? ¿De qué sirve que aprendiste inglés en sexto primaria y tenés 30 años? Sí. Ya, pues, ya pasaron 30 años. Entonces, sí es necesario como que estar alimentando eso, pues. Y también a mí me ha servido mucho y siento que he mejorado mi inglés, que también lo aprendí de niño, pues. Y lo he practicado por necesidad laboral también. Pero sí me sirve mucho consumir mucho contenido en inglés, leer cosas en inglés. Entonces, tu vocabulario va creciendo, va mejorando. Sí, solo así. Practicar las cuatro áreas de lo que conlleva un idioma. Claro. Y algo te iba a mencionar, ay, bueno, lo olvidé, pero sí. O sea, sí, es como que las personas, ah, sí, que no, no todo, ajá, ocurre de la noche a la mañana. Todos son procesos y para eso tenés que estar también fortalecido de la mente, ¿verdad? Porque van a haber situaciones en las que te vas a frustrar, te vas a desesperar. Y ahí es cuando muchos abandonan en el primer tropiezo, en la primera caída. Y eso es parte de la vida, en el primer error, en la primera humillación que te hicieron por tu inglés. Que muchas veces, pues, son personas mismas del país o latinos. Entonces, no hay que, sino que hay que estar de una vez mentalmente fortalecido. Claro, sí. Hacia el camino, hacia cualquier meta. Si ahorita estás escuchando a este cantante que se llama Jay de la Cua, ¿no se lo conoces? El vocalista de Moderato. Ah, sí. Ese men viene tocando desde que tiene nueve años. O sea, él ya era famoso desde los nueve años. Y ya solo ha saltado así de proyecto en proyecto. Y le hacían una pregunta interesante. Porque fue hasta el año pasado donde por fin sacó su primer disco solista. Ah, sí, pues. Y a pesar desde que, desde el inicio, se lo han venido ofreciendo en la disquera y en todos lados. Donde ha estado siempre, mira, y si te apuntas y te apuntas. Y él realizó que durante mucho tiempo él buscaba como que la compañía de otros para rebotar ideas. Y como que para él eso era importante. Pues porque también su papá le clavó desde chiquito que muchas de las bandas del papá, que también es músico, se acababan cuando el vocalista se hacía solista. Sí, sí, le inculcaron una idea en su mente. Como miedo de que no puedo traicionar a mi tribu. Entonces, a lo que iba con esto es de que él dice que pasó realmente 30 años escribiendo su primer disco solista. O sea, con la experiencia y con todo. A eso se refería él porque no lo escribió durante 30 años. Sí, 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 sí. Pero eso es. Tampón, sí. Exacto. Entonces, vos te creas como que un hábito, una consistencia, una cosa así. Y como que ya, eventualmente, ya va a salir naturalmente. O sea, no tienes que tampoco forzar los hábitos, sino que los hábitos tienen que ser parte tuya. O sea, es así como que naturalmente vos escojas. Ah, me voy a comer una naranja y no me voy a comer un frappé de 200 calorías. Tu poder de decisión en el instante, ¿verdad? Va a ser que tú avances o que retroceas. Exacto. Y lo que tú dices es muy cierto. Esas ideas que uno tiene ahí en la mente que te las enraizas. Porque las personas, el primer pensamiento es no voy a aprender a hablar inglés, no voy a bajar de peso. No lo vas a lograr. No. No lo vas a lograr si eso está en tu mente porque automáticamente ya estás programado para eso. Entonces, esas ideas irracionales, ¿verdad? Hay que estar cambiando como tú te hablas desde el inicio, como tú estás pensando. Porque ya después el cuerpo es maravilloso y la mente no digamos, ¿verdad? Sí, la memoria que adquiere el cuerpo es bien impactante. Él se adapta a lo que tú le des. Entonces, esa programación, cada lo que tú dices. Y también arriesgarte. Siempre hablamos de esto, ¿verdad? Pero tú no vas a saber cómo te va a ir hasta que no estés ahí probándolo, intentándolo, cambiando la estrategia. Si es lo que realmente querés, vas a buscar el camino para lograrlo. Y fallar es parte del proceso, pues. O sea, tampoco te tienes que clavar tanto ni en las fallas ni en las victorias. Es así como que una victoria tiene que durar así, ¿qué? Lo que te dure el hype, ¿verdad? Es así como que, ah, bueno, me fue bien aquí, qué bueno, bla, bla, bla. Y no te quedas así seis meses alejando eso, pues tampoco. Sí, es muy cierto. Y algo de lo que hablabas ahorita de las ideas enraizadas está bien interesante. Yo me acuerdo que en 2020 salió un documental de Jordan, ¿te acuerdas? Que estuvo así como que súper de moda, que se llamaba Last Dance. Y hay una parte en donde Jordan dice, porque él se caracterizó mucho por meter así el último punto decisivo. Y es así como que, entonces le preguntaban así como que, pero vos no, o sea, cómo la haces y que no sé qué, que no sé cuánto y si fallas. Y él así como que, pues yo no pienso en fallar, va. Y yo agarro la bola, tiro pensando que va a ir adentro, pues. Entonces, si vos pensás antes de probarlo que vas a fallar, vas a fallar. Imagínate también los medallistas, ¿verdad? Que trajeron medallas de oro a Guatemala. Ellos no estaban pensando en este, lo voy a fallar. Este tiro también lo voy a fallar. Ellos ya se habían mentalizado y programado desde antes que ellos querían la medalla de oro. Pero ya programaste la mente. Vas a entrenar a ese ritmo. Vas a trabajar en tus debilidades. Vas a fortalecer lo que tenés de virtudes y talentos. Y trabajas, 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 pero tu mente ya está programada. Que yo voy a traer la medalla de oro para Guatemala y así. O sea, es bien bonito ver como el deporte. Creo que eso es lo que falta, quizá. Que el deporte nos va dando muchas herramientas para la vida, ¿verdad? Porque ahí es donde aprendemos a fallar, a perder, ¿verdad? A ganar, a celebrar, pero a seguir, ¿verdad? Por otra meta. Sí, y sí, cabal. O sea, vos tenés como mil oportunidades de encestar, digamos, hablando en básquet o meter goles. Y vas a fallar un montón también, pero vas a crear la suficiente mentalidad y como memoria muscular para que esos fallos se limiten a algo menos, pues. La autoconfianza es muy importante. Yo veo eso en las personas que nunca la han trabajado. Y también escuchan mucho los comentarios de los demás. Y sí, hay que escuchar, ¿verdad? No hay que, pero tampoco... Saber de quién escuchar. Saber de quién, exacto. Porque eso también ven mucho, ¿verdad? No, ya estás grande para aprender inglés. Por ejemplo, o sea, todo eso que te van... Y de un usuario así, Melanie 758. Y tal vez no en las redes, sino que dentro de tu propio círculo te van limitando, ¿verdad? Entonces, no, uno tiene que estar como que creerte, la verdad, y ser capaz de seguir lo que realmente te va a hacer bien para tu vida. Sí, al final todo el mundo va a hablar de todo, o sea, yo me acuerdo cuando empecé a hablar, cuando empecé a hacer el podcast o cuando empecé en alguna banda, siempre hay resistencias de que, ah, otro podcast. Sí. Ay, otra banda. Ay, otra cosa. Y es así como que... No, hasta que tu podcast empieza a tener personas famosas, que empiezas a crecer. Ahí sí a nadie dice nada. Ahí empiezan a decir, mira, deberíamos de grabar algo. Pero sí. Sí. Y yo sé, yo sé lo que ha costado y vos sabes lo que te ha costado, pues. Entonces, también es también darle el valor y dimensión justa a las cosas, porque muchas veces, aunque ponete, tal vez hace 10 años, vos hubieras visto lo que estás haciendo hoy como un logro. Pero ahorita que lo estás viviendo, no lo estás viendo así, tal vez porque ya te metiste en una rutina y querés como tener aspiraciones más lejanas todavía. Sí, de eso se trata, ¿verdad? Y cada vez ir superando o subiendo un nivel, ¿verdad? Pero también saber valorar en dónde estás, porque muchas veces nos perdemos. Es así como que va, tal vez en algún momento de mi vida era una meta tener a una nutricionista y después a Arzu y a toda la Mara. Y ahora ya no lo valoro como tal, sino que ya estoy pensando así, no, tal vez debería venir Billie Eilish. Sí, tenés razón. Y no ves el crecimiento que has tenido del día 1 al día 500. Entonces, muchas veces nos quedamos así como que... A mí me pasaba mucho en la música, ponete, o sea, muchas cosas que fueron aspiraciones en su momento y después las conseguía, no las valoraba, porque ya estaba pensando en lo siguiente. O sea, logramos tocar en dos IMF seguidos, ponete. Y en su momento cuando empezamos era así como que, ah, la gran sería cool estar ahí, va. Y llegó y no lo sentí cool. O sea, sentí así como que, o sea, sí pasó porque, o sea, qué bueno, pero yo estoy pensando ya en tocar en el Vive Latino. Bueno, en el momento en lugar de disfrutar el momento. Sí, pero detenerse, detenerse a disfrutar, valorar y agradecer. Qué buen punto. Tener razón me hizo también estar, no, siempre con los pies sobre la tierra, digamos, pero también saber merecer y valorar y agradecer lo que uno tiene. Porque, cabale, es momentáneo. Pero sí, no, la verdad es que sí. También a ti felicitarte y ahí pendiente de ver qué otro invitado viene. Y como tú dices, de los segmentos que subes en las redes, es muy interesante escuchar todas las opiniones y qué hay en la cabeza de todos. Es excelente. Y que vayas ampliando, ¿verdad? Para diferentes temas de interés. Sí, y también me sirve a mí ponerte para escuchar porque, o sea, todo lo que hablaste hoy, yo no manejo nada de esas cosas. O sea, yo no soy nutricionista. Entonces, me interesa mucho como que aprender también de la otra persona, como que también su visión de mundo. Y ya si se queda en mí o no, ya es cosa mía, pues. Pero por lo menos te escuché. Porque mucha gente quiere que también, sobre todo en política, ponerte que quieren que le digas así como que viene alguien y, ah, no, es que vos sos un corrupto. Y como que les gusta ese sensacionalismo. Sí. Entonces, yo siento que también hay mucho valor en saber escuchar a la otra persona y saber cuando te está dando paja también, ¿verdad? Entonces, es decirle así como que, bueno, está bien. O sea, porque hay personas que no dejan, no salen de su construcción mental, ¿verdad? Es así como que vos traes un discurso y diga lo que yo te diga, no lo va a cambiar. Yo te digo, mira, eso no está bien, no estoy de acuerdo. Y así como que solo ponen pausa y siguen hablando lo mismo. Entonces vos decís, bueno. Sí, es muy difícil cambiar la forma de pensar de alguien, ¿verdad? Entonces, sí, pero sí. ¿Qué te llevaste hoy del podcast que aprendiste? El azúcar es mala. Bueno, swigly.store. Ya, comprense usted ya. No, pero sí, mucho valor en saber que los alimentos de por sí ya traen como que el, ponete, si la naranja trae azúcar, trae fibra. Trae fibra. Va, entonces es el balance, balance, el balance que sí se necesita, pues, va. Sí, 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 sí. Lo que, por algo es que están creados y era lo que se alimentaban, ¿verdad? En aquellos tiempos cuando no había industria de alimentos y no habían enfermedades como estamos viviendo ahora. Entonces, sí. Y saber también distribuirlos, ¿verdad? Mezclarlos con qué, ¿verdad? Que lo que pasa es que la gente viene y el gran plato de arroz y el gran plato de pasta. Sí, arroz frito. Exacto. Y la pasta tendría que ser un complemento, no el plato principal. Entonces, ya empezar con el balance y eso va a sumar, porque si no, cada vez se empeora, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Yo feliz. Qué cool. Gracias. Me encuentran en las redes sociales como Fernanda Cano Nutrición. Síganme para seguir aprendiendo más de nutrición y de inglés. Gracias por ver y suscríbanse, denle like, compártan y todo. Bye. Adiós.